Buenas tardes, me encuentro desde el mercado de La Pulga, ubicado en la ciudad de San José, a 17 minutos del vecindario Seven Trees, que fue donde se sintió más el temblor. Estuve caminando por esta área y le pregunté a las personas si tenían conocimiento de la aplicación MyShake y esto fue lo que me dijeron. No, no la tengo. ¿No la tiene? No, no cuento con ella. Susana fue una de las residentes que no sintió el sismo el martes. Le pregunté si conocía de la aplicación MyShake y aseguró haberla tenido, pero la eliminó ya hace un tiempo. La he usado anteriormente y sí la conozco. ¿Y la tiene en su celular? Ahora no. ¿No lo tiene? Si me permite, deme su celular y le voy a enseñar cómo la puede instalar y cómo funciona esta aplicación. Ok. Así que me senté con ella para mostrarle cómo descargar la aplicación MyShake desde su celular para recibir alertas de cualquier fenómeno sismológico. Bueno, entonces aquí si usted tiene su celular, lo primero que tiene que hacer... La aplicación MyShake la puede descargar de forma gratuita desde su teléfono inteligente para que reciba alertas de sismos en California, Oregon y Washington. Para descargar esta herramienta, primero vaya al App Store o Play Store de su celular y busque la aplicación MyShake. Después, oprima la opción Abrir. La aplicación le hará varias preguntas sobre su ubicación y notificaciones de alerta. Usted deberá seleccionar y permitir la que más le convenga. Después, le preguntará si ha leído y si está de acuerdo con los términos de servicio. Allí usted podrá deslizar el botón de acuerdo. Una vez termine estos primeros pasos, ya podrá hacer uso de la aplicación. La aplicación le pedirá que ingrese su ubicación. Esta podría ser la ubicación de su casa, trabajo o la que usted prefiere ingresar como su sede principal. Justo aquí es donde usted puede establecer la ubicación para que le lleguen alertas de esa área. Una vez la haya ingresado, proceda a dar la opción Próximo. Como lo pueden ver, la aplicación MyShake ya identifica su área y le empezará a dar alertas tempranas en caso de que esté ocurriendo un sismo en esa locación o cerca a usted. Esta sería la imagen de alerta que muestra lo que una persona debería hacer inmediatamente. Agáchese, cúbrase y sujétese. La aplicación MyShake le mostrará medidas de seguridad y sobrevivencia para que usted tome en cuenta antes, durante y después del sismo. La aplicación sin duda alguna es una herramienta de ayuda que todos podemos instalar y usar de forma fácil y gratuita. Científicos de la Universidad de Berkeley, quienes desarrollaron la aplicación, solicitan a los usuarios descargar la aplicación y reportar cualquier sismo para que ellos puedan obtener mayor cantidad de datos sobre el comportamiento de los terremotos. Desde San José, soy Jessica Gallegos para Telemundo 48.